Hey y hola a todos les habla Morro y estamos en un nuevo video de Guía de Supervivencia en Minecraft Y a ver en donde estamos El ultimo video que hice, uy joder no tengo, no mames Ahora si ya vale madres No tengo nada, a ver que es esto Este, la ultima vez que hice un video fue pues cuando, cuando fue lo de Halloween, cuando fue todo eso Y vieron que en el video pues dije, a ver si no me lanzaron huevos Y me lanzaron huevos los hijos de la madre Para los que me siguen en Twitter, que allá abajo, en fuera, como le hacen los Gringos En fuera, allá abajo les voy a poner mi link Mi suera, mi Twitter A mi me gusta decirle así, mexicano Yo soy mexicano Entonces este Allá abajo les voy a dejar mi Twitter Si quieren, a veces publico, a veces no Ahorita ya lo estoy tratando de utilizar más Porque hace, cuando lo tenían Nunca lo usaba Me daba hueva, mucha Pero pues ahorita más o menos No soy mucho de estar publicando así poemas Y quien sabe cuanta cosa Porque muchos amigos hacen eso Ponen poemas O ponen una canción O ponen algo Y ya A mi yo no soy mucho de eso Yo soy más de decir lo que estoy haciendo Si me dice Ahorita estoy jugando Halo 4 ¿Quién se quiere unir? O ahorita estoy jugando bla 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 Y para los, ahorita que mencioné Halo 4 ¿A quiénes les está gustando el Halo 4? Yo estoy seguro que a todos les está gustando Porque la verdad Veo a mis Veo a toda mi lista de amigos Y todos Todos están jugando Halo 4 ¿Por qué? Porque pues es un juego muy bueno No me quejo Es un juego Yo digo que Aún no lo pruebo lo suficiente Las Spartan Ops Sí, más o menos Se quedan un poquito atrás Este, la campaña aún no la pruebo Ni quiero que Y si me ponen un spoiler Les juro que los bloqueo Los hago de todo Como quiera este viernes Este viernes voy a echar una Este Nos vamos a desvelar Este El equipo de Matheus Shows Este Que también Allá abajo Va a estar en la descripción El El canal El segundo canal que tengo Que no es Nada relacionado con Gameplays Es algo más De actuación Porque nos gusta mucho Actuar a todos nosotros Y pues bueno Ahí van a conocer A mis mejores amigos Reales No No Es Maruto Ni que Halo Ni nada de esos Este Y no digo que no sean mis amigos Ellos también son mis amigos Pero Mis amigos reales son 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 los de Matheus Shows Entonces pues bueno Y con ellos Voy a jugar Todo Un fin de semana No, no es cierto No Este No todo Nada más Vamos a estar el viernes Que nosotros Por lo menos Nosotros no tenemos clases Este El viernes Desde la mañanita O no sé Desde la tarde Mañana Hasta La mañana Del siguiente día Ay wey Vamos a estar jugando Todo el pinche día Como unos cerdos Cerdos Malparinones Este Entonces si Vamos a estar jugando Así un montón Un montón Un montón Por si se quieren unir Yo creo que Vamos a jugar Espartanox Todos Las vamos a pasar Yo creo En legendaria O algo así Este Y Y si se quieren unir Pues con todo gusto Úndanse Este Vamos No sé Fucking shit Nigga Si ellos quieren Invito a Los invito así A jugar multiplayer Porque estoy seguro Que vamos a jugar Un poquillo De multiplayer Y pues bueno Ahí vamos a ver Si 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 jugamos Si Si hacemos unas retillas Si Retas no mucho Porque pues Mis amigos aún no lo juegan Nada más uno Nada más uno lo está jugando Ahorita Que es Pedazo El güerito El güerito grandote Este Ay wey Uy fuck Voy a cubrirme Yo creo que Aquí voy a dejar una cosa Que vaya a ser Ok bueno No puedo poner nada Este Entonces si Yo creo que Este Vamos a Hacer unas No sé Lo que ustedes quieran A mi Con que juegue Pues está bien Este Y con que no me moleste Claro Obviamente Porque para lo que yo juego Es para divertirme Este Y entonces Pues bueno Si ustedes quieren unirse Únanse Este Pues bueno Para que sepan Que este viernes Vamos a estar jugando Toda la noche Toda la noche O sea que ahí Si vamos a viciar De una forma Que ahorita Pues ya he viciado Yo ya soy nivel Veinticinco En estos momentos Soy nivel veinticinco Fucking shit No Voy a morir No No Orale Soy invencible Soy invencible Soy Soy un dios Vieron eso Vieron O sea Me estaba disparando Y no me hacía nada Que dificultad Que dificultad lo tengo Que raro La verdad es que Que raro Pero que bueno Que bueno Que milagro Este Entonces Ahí Chequense Jugamos Y ya Este La La Ahí voy a Yo creo a hacer Una Una reseñilla Del 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 Halo A ver si puedo A ver si Porque quiero hacer Como que un video Así con mucha edición O no se Me gusta mucho Hacer esa cosa Me gusta mucho editar A pesar de que No edite mucho Muchos videos Me gusta editar Un poco Este Y quiero aprender Además Entonces yo creo Que voy a hacer Una reseñilla El Halo Ahorita que lo pruebe Ahorita que pase La campaña Porque no la ha pasado Como ya dije Que pase La Sepertanops Que El Multijoder Pues ya lo probé Todos los modos Este Por lo menos Tres partidas De cada uno Los que más juego Es Este Infección El Duelo por Equipos Y Victim Battle Esos son los que más jugamos Este Y Y ya Pues si Este Esos son los que más me gustan Por ahorita También Los otros me gustan También El único que no he probado Porque como que me da miedita Es el Slayer Pro En el que estoy En el estoy seguro Que ahí ya debe haber unos cerdos Así Unos cerdos Asquerosos No es decir Y ya lo saben Con cerdos Para mi No es ser Este Como dicen los españoles Un guarro O sea De que juegue mal O que Que haga una cosa Mal O cosas así Sino que Y se me hace Que no voy a alcanzar Wey A ver Puta madre Wey A ver O a menos Lo logre No es ser Ya soy libre Y ahorita me explota De ese creeper No más falta Que pedo Pinche creeper Pendejo Y bueno Para los que quieran Saber cual es Mi texture pack Es el DocuCraft Este DocuCraft Tengo el light Ahorita estoy Utilizando el light Este Porque los otros Aún no me laten Demasiado Pero si ustedes Quieren que ponga uno Pues me lo pongo No importa Este Según yo tenía Una cama Yo eh Si no mal recuerdo Yo tenía una cama Este Entonces Bueno No mames Hay un chingo De ovejas Pero ahora Lo que necesito Es una vaquita O una cosa Que me de Que me de comida Deberían de ponerle Que a la Que a la oveja También le diera Un poquito de carnita Porque como saben A las ovejas Si les sale carnita Bastante rica A ver Yo creo que Fuera de cámara Voy a buscar Mi Mi Esta Fuera de cámara Ay 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 Este Eh Voy a buscar Mi Mi mini Establecimiento Que había hecho Porque según yo Si había hecho uno Pero ahora lo perdí Entonces Eh Quiero ver Donde esta Y Pero eso yo creo que va Voy a durar un montón Buscando Lo voy a estar Busque y busque Y no quiero que Perdamos mucho tiempo Entonces Eh Voy a Quitar la cámara Este Y voy a Y voy a ponerme A buscar Porque si No O a menos Ah ok Bueno Ahí te lo busco Ahorita nos vemos Ey Hola a todos Ya estamos de regreso Y Les parecerá muy estúpido Pero Eh Aquí puse Pues bueno Ya puse aquí mis cofres Para que me matara Reviviera Y buscara esto ¿No? Y adivinen que Vámonos por aquí Y Nos encontramos Con nuestra mina Oh dios mio Entonces Bueno Estuve buscando Yo creo que Una media hora Aproximadamente Hijo de la madre Si estuve Para que Para tanta pendejada Este Y pues ya Ay dios mio Esto Esto Solo pasa en minecraft Muy bien Vámonos Ahora si No se que hacer No se que hacer Si no No se si Irme a la mina Y perderme de nuevo Como ya saben Es mi deporte favorito Eso Este O O ir a otra mina No Yo digo que Me voy a quedar Con esta mina Porque No se si Ah bueno Si se han de acordar Este De que Encontré una parte En la que Estaba de esas Minas Que estaban Como que ya hechas Que tenían Que eran como Túnel Como túneles Y cosas así Entonces Ahí Voy a hacer En donde voy a investigar Ahora No voy a cometer El mismo error Voy a llevar Mucha 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 De estas madres De Velitas Porque no quiero No pienso Volver a pasar Por lo que pasa Vamos a llevar esto Vamos a poner Esto Vamos a hacer Muchos picas Muchas picas Picas Pues bueno Vamos a hacer Picos De Metal Porque es lo que más Necesitamos Vamos a sacar esto Para que no Para que no Estemos perdiendo Tiempo A lo imbécil Ahí está Yo digo que Con esto Ya es suficiente Voy a ponerme Esto Esto Voy a hacer Muchos palitos Ahí está Y voy a poner Y voy a ponerme Esto Vamos a hacer Unas cuantas Antochidas Muy bien Así está Perfecto Nos quitamos Esto Llevamos esto Y yo creo Que aquí Así ya Comida Pues ahí ya Voy a encontrar Muy bien Vamos Vamos a sacar Un poquito De carbón Que ya vi Que se me estaba Acabando Bueno No se me estaba Acabando Pero No No hace No da No hace falta Que Uy cabrón Ahora si Pinche zombie Muy bien Muy bien Vamos por acá Y voy a poner Unas Señales Yo creo Cada determinado Tiempo Para no Perderme Y estar Siguiendo Siempre El camino De la verdad Aquí también Ok Voy a poner Uno aquí Muy bien Bueno No aquí no Aquí no lo puedo poner Bueno si que puedo Pero no No sirviría Lo pondría Mejor aquí Ok Y Esto a donde Nos lleva A un lugar En donde Acabo De escuchar Unas Cuentas Eh Eh Areñitas Ok Muy bien Perfectísimo Perfecto Muy bien Vamos a poner Esto Aquí Esto para que Lo hago Para marcar El camino Y saber A donde Me tengo Que ir Pero estoy seguro Que como quieran Me voy a perder Vamos a ver Vamos a quitar Este carbón Y vamos a buscar Esa minilla Que había hecho Que estaba hecha Perdón Entonces Pongan en los comentarios Que les pareció El Halo El Halo 4 Para los que lo tienen Obviamente Este Y para mi Un consejo Si ustedes Si ustedes tienen Si ustedes tienen Xbox Tienen que comprar Por lo menos Un Halo Un Halo Y yo diría Que este Halo Pues Es una muy Muy buena elección Porque Porque es Halo 4 Wey No Este Porque es un Muy buen juego Me encantó Me ha encantado La campaña Aún no la veo Aún no la veo Como ya dije Pero Por lo que vienen Muchas reseñas Dicen que es Increíble Que te muestran Un lado del Master Chief Que nunca habías visto Este Y pues Si Esta Que dicen Que está muy bien Que 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 a todos Les gustó mucho Y cosas así Entonces Recuerdo Cuando Cuando nosotros O por lo menos Mucha gente No creía En En 343 Obviamente Porque Eran nuevos Porque Muchos decían Que no iban a hacer Lo que hizo Este Bungie Y cosas así Pero Yo digo que La verdad Es que Es que Han hecho un juegazo De verdad Y Se merecen Muchas cosas Entonces Si Aparte de que Casi todo el personal De Bungie Está Está en 343 Así que Este Y los de Bungie Ya no se sabe Nada de ellos O sea Pusieron una imagen De un juego Hace como un año Y no han hecho Animales Miren Se han de estar Rascando las pelotas Hijo de la madre Han de estar Disfrustando De sus Ferraris Que sacaron No De una manera Entonces No se sabe Nada de ellos Nada 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 Ni que juego Están haciendo Ni Nada Miren Hay cosas Uy cabrón Hijo de puta Ok Aquí Hay un respawn O hay algo Porque no manchen Esto no es normal Ahí está Hija de puta Hija de puta Uy wey Muy bien No Mierda Bueno yo creo que hasta aquí Lo voy a dejar Ya Ya Aquí lo voy a dejar Voy a ir por mis cosas Y voy a dejarlas aquí Entonces bueno Ya saben que mi nombre es Morro Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós